Atención, por favor, los representantes que ustedes están detenidos. Los representantes que ustedes están detenidos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ready to play? 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 Ladies and gentlemen, on the right, Maria Nikola, Bulgaria. Ready to play? 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 ¡Vamos! 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 4, 3 service power 4, 0 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 por 20 segundos por 20 segundos Ordin ¿Puedes ir alrededor de la bola? ¿Puedes ir alrededor? No te pones, ok? 11, 8 Play 12, 8 Starten, 8 14, 8 15, 8 16, 8 17, 8 18, 8 18, 8 19, 9 18 19, 8 18 19, 9 19, 20 19 19, 20 19, 20 20 10, 18 11, 18 12, 18 18, 20 18 19 19 21 22 22 25 25 25 25 25 20 25 26 25 26 27 27 30 30 30 90 29 30 30 30 30 31 14, 19 14, 19 15, 19 Maria, Maria, change Napoleon, play Charlie Summer, 20, game point, 15 Game First game won by Natalia Corroda, 21, 15 Game First game won by Natalia Corroda ¡Gracias! 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 ¡Second game! ¡Bravo! ¡Nay! ¡Lay! ¡Lay! ¡Qué es! ¡Lay! ¡Lay! ¡Suscríbete al canal! 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 Salve y Salvo Salvan Salvan 30 power 4, 7 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 11, 8 9 9 Start of the summer 9 Elan 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 ¡Gracias! 12, 9 13, 9 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!